Hola a Tutu y Youtube Yo sigo pensando de mismo Este programa acaba muy tarde y no hay tantas chichas No, no, señores, aquí no hay tanto que cortar porque ya no es apreciación mía es que el interés por Gran Hermano está decayendo ya no es aquello que se escuchaba en las calles en los supermercados, en la gente, en los comentarios es que no se ve ya ni comentarios en las redes sociales, yo no veo se ve alguna cosa no voy a decir que no se ve nada, pero no, ya no es y no hay chicha Demasiada Demasiada gala Gala y los debates y de hecho nosotros mismos otros años nos veíamos hasta los de mariposas, que veías un resumen, el resumen propiamente dicho diario bueno, resumen no, en la casa en directo que lo ponen a veces por las tardes pero es que si te pones a ver eso luego de todas maneras luego te lo machacan que ya lo has visto aquí en la gala pues bueno, aquí lo más interesante que ha pasado es que van a dejar a Aida ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar diciendo estas cosas de Aida? ¿quién me lo iba a decir? pero es que la casa sin Aida ¿qué es esa casa? ¿qué es esa casa sin Aida? Aida 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 que la han dado otra vez la han dado la inmunidad o sea que no la han podido nominar y se queda la gente que votamos gratis estamos con Aida los que pagan dinero quieren echarla que sin vivir es más que por dancaña es más que por dancaña aquí lo interesante que ha habido que esto no lo has visto tú no qué lástima porque estabas tú con un directo también hay que ver el marco del italiano esa muchacha qué frialdad tanto el que yo vi el domingo cuando entró la muchacha que si se le veía el vestido que si se la arrugaba que si el culo que si para acá que si para allá y ese muchacho queriéndole dar un beso y ella ay tú en plan despechar qué pena de muchacho qué pena de muchacho porque vale dice vale yo vale que estás enfada dice pero que tú con después de dos meses que no me des un beso y después diga vale ahora estoy enfada no así ese y después eso que es una pareja niño que no es una pareja que se ve de buen rollo es una pareja que tengo sueños estoy ahí aguantándome dale el bostezo porque no está bonito que me ponga no está bonito pero es que es que son las dos de la mañana niños son las dos de la mañana niñas son las dos de la mañana niños y niñas es que es una brutalidad esto yo yo lo estoy mirando es que de verdad no no fuera broma lo he dicho mil veces no hablan los colores o sea para qué van los defensores por alguna manera parecido frase sentó la gala no 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 es lo de antes dos frases entre todos no dos que mamá por favor mira Alejandro Abad dice que se le rompió o bueno se le rompió no le rompieron unas gafas y que ha durado cuatro segundos eso en pantalla ya me hubiera gustado que eso hubiese sabido y no no vamos o sea es que no entiendo no entiendo hay un o sea hay cosas muy raras hablando de cosas raras y ya como no hay nada que contar porque no hay nada que contar bueno si no no hay nada que contar que han expulsado no por eso que a ver de las chumina de el extra la 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 blume y todas estas cosas que son chumina porque son chumina que es una chumina una tontería mayúscula estúpida que se va a repetir en el tiempo es una chumina no tengo un problema dice para que me conté vuestros problemas en los dos minutos estáis otra vez de super amiguita es que es una tontería a ver yo no sé porque no lo sé si en sálvame por buscar una lógica si en sálvame han hecho campaña contra Ivonne y contra Sergio no tengo ni idea y a la par no me importa me gustaría que me dejase a vosotros en la caja de comentarios o bien te lo de algo pero por qué han echado a Sergio os digo una cosa Sergio será muy buen chaval será amigo de sus amigos pero es el típico concursante soso y los sosos tienen una particularidad que cuando lo sientan al lado de un par de personajes polémicos no suelen irse ¿qué ha pasado para que la gente le vote entre seis nominados como ha dicho Jordi o sea bueno entre otros cinco nominados con un 56% es que si Sergio no está con Ivonne ni siquiera sabría cómo se llama el chaval o sea no podría votar porque no sé cómo se llama no lo recuerdo a ver hay otros casos y mira hay un personaje polémico uno divertido y el soso vamos a echar al soso ha habido casos pero este niño yo no escucho que no haya hecho campaña para que le echen no he escuchado nada y estando la Blume liando la parda Irma que Irma está desquiciadísima o sea Irma me encanta yo que yo me he reído pero con los dramones esos cuando la Irma porque la Irma dice a ver Irma dice a mí lo que me gustaría saber es si hay algún motivo por el que me ha nominado no puedo hablar de eso y la otra ay que de gusto ay que de gusto si si dándole caña es que me hace mucha gracia la Irma a Zora a él también le hace gracia es que Irma está en en constante modo ironía está ahí pero vamos a ver y la Irma es que es un drama vivo es que Irma esta mujer que yo pese a todo le seguiré teniendo cariño y respeto si se ha montado un personaje muy chungo que a lo mejor la mujer así se sentía que yo he visto a Irma en plató como en plató en sus programas como vidas brutales está compuesta vale vale esto así afuera venga ahora se arreglamos esto y tal por favor pero una gilipollece es que en la casa hablando claro ahora mismo no se magnifica un picho en un palo ahora mismo solo hay gilipolleces capulladas no hay nada grave tanto es así que la gente y Telecinco porque aunque lo pida la gente si Telecinco no quiere no se hace meten a Aida y a la Ailín a ver si pasa algo porque si dijera oye el extra es una busca pelea follonera lo es pero a la vez no se que cojones pasa ahí hablando mal y pronto que la Blume a los dos segundos está de colegueo yo vi bajé antes me senté que pasa veo a la el extra echando mierda contra la Blume y contra Aida digo que está pasando aquí por algo de una chaqueta que no entendió ni papa que si la chaqueta se la dio al super que si el extra decía que se le había inquietado a ella una cosa muy rara no es broma a los diez segundos de vídeo que eso en gran hermano no es nada ya la veo Aida diciendo me has vendido maldita no se que desconsiderada la amistad es precioso es un bien que tu nunca tendrás la deja tirada digo bueno y no se que pasa que ponen en el directo que está la Blume con Aida así de super colega es que ya ni siquiera Aida guarda rencor es que no lo entiendo es que Aida está perdiendo fuerza es que resulta que no lo entiendo la Aida tenía frío Aida Aida tenía frío y entonces bueno tienes otra cosa que hacer que abrir un armario y coger una chaqueta y Dios no la ha calentado no la ha calentado Dios y la chaqueta que mal repartió está el mundo ella tiene frío y el extra dice que es un microondas y el extra cuando dice esa chaqueta es mía no se que dice no a mi me la ha dado el super cogió la otra y le dijo que se la había dado el super que había mentido y dice yo he dicho que me la ha dicho tú pero que eso lo voy a mantener yo hasta el final así que y claro como eso lo sabía la Blume y la Blume al final me parece que se la ha dicho que se lo chivateó ahí salía madre mía madre mía donde donde quedarán esas tramas mirad que otros años nos han jodido un poquito a lo mejor los bandos estaban fuertes a ver que pasaba no aquí es que no entiendo el programa o sea la situación de la casa se va Sergio se va Sergio ni Ivonne parece muy afectada hombre a ver yo entiendo que Ivonne a lo mejor por salir orgullosa delante de la Blume la otra pues a lo mejor vale pero es que Sergio ah me tengo que ir bueno pues me voy es que un pamplina eso que es yo creo que la historia de Ivonne y Sergio era una historia de ahí dentro pero vamos pero que hay historia de ahí dentro es que por amistad un adiós pero a ver supone que está en la primera fase de enamoramiento ojo según ellos que yo no según ellos si yo esta mujer después de 5 años se va a la compra y voy como un tonto lava ay porque estoy tonto porque tú lo haces tú lo haces conmigo de año en año pero esa gente que estarán con el calentón propio de los primeros momentos y es bueno adiós ahí te quedas es que fue algo así bueno ni siquiera le dio la palmada es como ese tío vamos de verdad hablando en plan medio broma medio en serio me encantaría verlo como es como político en un pueblo en una en un pleno con la oposición que no sé que un socialista le diga esto se hace porque se hace el otro como argumenta ese hombre a lo mejor es el típico que en su puesto de trabajo pero es que en la vida personal es que no sé como Ivón bailando y se han visto un montón de fiestas bailando Ivón el otro a lo mejor baila 5 minutos y no es que estoy cansado me dio la cama le he hecho con 20 y tantos años y la otra dice bueno es que es así la Ivón vamos la la Ivón pensando coño si no nos hubiéramos cargado a los tíos en las 3 primeras semanas igual me lío con otro pero está aquí el Marco que es italiano y es italiano que pena que no has visto tú la trama del Marco y la y la novia porque eso la novia lo tiene al Marco manejado amarrado atado en corto ojo lo de italiano no lo he hecho por mal lo que he dicho antes al principio una pareja cuando tú estás haciendo la risa una pareja muy triste para los jóvenes que son que voy que voy que he dicho antes porque italiano no he hecho por mal me refiero que el Marco comparado con Sergio la diferencia es que es italiano bueno el Marco habla un poquito más Marco habla un poquito más lo que pasa que la novia no era de vidilla pero con la con la Alison mira como se pero digo pero vamos a ver sí pero que tampoco no es una persona pero vamos a ver o sea a ver si me entiende si Sergio de actividades es un 10% Marco como mucho es un 35% que que una mujer cuando dice voy a buscar a ver voy a mirar lo que le he ganado si es que este tampoco es muy distinto si es que sabes lo que quiero decir es que y la novia que cara triste porque es que pareja más triste y todo el día y chun 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 anda anda estos son los típicos que que sobreviven se nutren y casi disfrutan de los problemas que tengan pasa una movida me han tratado mal en una audición cariño ay que penita ay no se que y estaban ahí discutiendo y todos sentados opinando y la Emma dice míralo todos ahí opinando y se reía ella se reía todos ahí opinando claro yo sigo queriendo que gane Emma es la única que veo bueno oye y si gana al final es que oye yo que sé que ya imagina a la otra vez te imaginas otro pueblo de España que tengo muchos comentarios que dicen lo mismo que yo no diga escucha que cuando creo que te escuchan que te diga que está hablando a uno de eso que hay mucha gente que dice lo mismo que yo quien iba a decir que nos alegrábamos de que estaba ahí Aida quien lo iba a decir Aida otra cosa una cosa que me interesa mucho lo mismo que lo de las gafas que a ver si alguien sabe también lo de las gafas eso que le pasó de las gafas que dice que no se ha emitido yo me acabo de enterar me acabo de enterar pero vamos que no me extrañe nada de Electra que se ha puesto Ivonne para quien no lo haya visto yo lo cuento a decir sin venir a cuento valga la redundancia voy a explicar lo de Electra y suéltalo de Pepe Navarro y dice que pero niña tú por qué me revientas lo que yo voy a decir porque le estoy dando aquí todo el énfasis estoy explicándolo poniendo aquí a todo el mundo en situación ya pendiente del móvil y viene y me lo revienta aprovecho el momento es que eres un hace como que no lo habéis oído bueno igual que me corta ahorita está el momento de que Ivonne se estaba despidiendo de Sergi mucho antes cuando las nominaciones a lo mejor ah eso era si cuando las nominaciones no cuando las nominaciones lo de Sergi fue lo último fue cuando cuando habían oído hablarlo uno de los otros dice porque a mí eso eso era eso era cuando había escuchado lo de Electra porque como han estado viendo decían que era el espejo que hoy era el gran hermano del espejo de las nominaciones del espejo vamos que lo que le estaban metiendo para que vieran la mierda que metían uno detrás de los otros y entonces cuando ella terminó de escuchar todo lo que había dicho Electra de ella sin venir a cuento porque eso no venía a cuento dice yo lo que no me gusta es que se nombre a mi hijo porque mi hijo tiene un padre y ese señor muy importante fue muy importante en su día fue el señor Pepe Navarro y ahora va a tener que cumplir delante de los tribunales porque estará mi abogado y ahí estaré yo y no sé qué no sé cuándo bueno ha soltado ahí una sin venir a cuento y eso sí que me intriga que sí que parecía que quería explicar la mierda que le echó Electra de que se ve esto en televisión enseñando las tetas que que también tampoco eso no tiene idea a ver pero escucha déjame pero a ver que si que si Bonsu lo ha salido con hombres famosos como dando a entender que era una bueno lo ha dicho ella una arpía una lagartona una 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 caza una también la llamo es que miserable una interesada haciendo Electra haciendo como es pero bueno el caso cuando tú estás ahí en televisión dormido y haces oye espera que a los nojones van a soltar algo interesante que parece que va a defenderse y explicar todo para darle un zazca a Electra se sale con el Pepe Navarro que nadie ha dicho nada de hecho la Electra no comentó nada de eso yo creo que es porque como le dijeron como era directo como era directo pues ahí lo suelto pero a mí me intriga eso porque vamos toda la vida se ha sabido que era el Pepe Navarro pero ella nunca la había dicho y menos de su boca Pepe Navarro no lo había dicho y ahora yo lo escucho hace años si pero yo decía que el señor el juicio que tuve a juicio la pensión y Pepe Navarro dijo que pasó a hacer mala prueba ella nunca la he escuchado yo decir Pepe Navarro decía es un señor es cabezón es esto es lo otro pero escúchame a lo que voy yo recuerdo que hace hace años cuando salió el tema fue al principio del año 2000 Pepe Navarro yo recuerdo una entrevista porque se me ha quedado aquí que el tipo decía que yo haré o sea dice yo a esa señora no le voy a seguir el juego y le dijeron eran los del tomate fíjense los del tomate antes que no yo vio pero el tomate recuerdo que le ponían aquí la que dice bueno pero si el juez yo acataré lo que diga el juez pero a esa señora no le ha sido el juego por eso no se quiere hacer por eso no se quiere hacer las pruebas de paternidad pero es que eso es lo que me intriga a mí ahora si se la ha hecho la hermana y no es compatible oye igual no están haciendo igual esto tú lo sabes y Pepe Navarro no está haciendo nada está esperando que esta tía salga o pegue a juicio y ya está pero que estoy yo muy intrigada con eso porque no sé si lo sabéis de todas maneras a lo mejor quien vea que no está en España que el hijo Ivón siempre ha dicho que el hijo de Pepe Navarro era de Pepe Navarro de hecho ganó un juicio porque él no se hizo las pruebas de paternidad y entonces se le asignaron la paternidad y desde entonces está pagándole la pensión al niño pero ahora mientras que ella ha estado dentro ha saltado una bomba de que otra hija de Pepe Navarro cogió una servilleta o no sé qué cosa y la han cotejado y ahora no es el hijo de... eso ya es antiguo eso lo llevan diciendo ya desde que entró desde que entró Ivón sí, pero que tengo que referir pero estoy intriga con eso que Pepe Navarro no puede hacer nada hasta que Ivón no salga cuando salga oye, una citación no sé qué lo que sea oye, vamos a juicio lo que sea lo máximo que puede pasar es Pepe Navarro o sea, Ivón no tiene que devolverle a Pepe Navarro con cartel retroactivo nada porque eso es cuando estoy diciendo simplemente de yo creía que era él él no se presentó el juicio salió claro ahora mismo ante la ley ya es el padre punto lo único que será que si van a juicio pues a lo mejor no es que pierda sería un acto de de que se le tiene que quitar la patria potestad o sea que decirles legalmente que Pepe Navarro no quedó el padre hombre supongo que Ivón eso lo joderá porque si es hijo pues a lo mejor una posible herencia unas cosas una pensión todo ese rollo pero si esa mujer defendió siempre que el hijo que va a ser el hijo del otro a mí eso me parece todo muy raro eh y hablo de esto estando en gran hermano porque la ha sacado ella pero esto a mí me parece tampoco mira yo la verdad yo hay gente yo he escuchado y he visto en twitter gilipolleces en un calibre mira de verdad o sea no es que Ivón lo ha hecho para cazar un tío con dinero en plan insulto grande entenderme ¿no? yo en esa época me gustaba mucho la televisión me sabía la farándula en esa época Ivón era un pibonazo se juntaba con todo Dios y entre tú y yo de haber querido cazar a alguien más gordo había peces más gordos encima de ella no digo sexualmente pero si que la estaban ahí como tirada y eso en Madrid se sabe pero se sabe se sabe yo lo que digo que esa mujer dice con mucha seguridad que su hija pero por eso digo yo estoy defendiendo a Ivón a ver si me entendéis que he visto comentarios muy feos pero tú te imaginas que salga que no es pues no es porque no sé ya está anda con una serie de cosas más raras que paro yo tengo intriga con eso yo quiero que eso se sepa a ver pero eso no bueno a ver hombre obedece una cosa muy hijo de Pepe Navarro no parece porque el niño es enorme Pepe Navarro no es un enano pero no tiene genes altos por decirlo de alguna manera yo me lo he cruzado por Madrid y es más bajito que yo es por aquí por eso digo que a ver Pepe Navarro es un periodista que siempre me ha gustado o sea yo era fan de la noche cruzando el Mississippi y era muy loable lo que he dicho de hecho le quitaron el formato le graduaron el contrato por defender durante tres años lo de la niña de Alcácer que todos los jueves iba el padre y le dedicaba media hora de programa a hablar de de las nuevas pruebas que tenía y eso jodía a mucha gente pero bueno historias el caso vamos a centrarnos si veis fotos del niño el niño de verdad yo supongo que como mínimo será el modelo porque planta es que un es que un tiarrón pero bueno el caso que para mí no soy hijo Pepe Navarro pero que me da igual me da igual ¿por qué? porque cuando hay dudas y tú ves las fotos y no se aparece un carajo dice hostia pero que me da igual si voy a decir ¿quiénes son los nominados? ¿Eletra? ¿Alison? ¿Aquí pone? Daniela Daniela ¿Aquí pone ahí? Sí Irma e Ivonne ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Hombre no sé lo que parece porque tú lees tres a mí no lo entiendes ni tú Yo para mí sigo pensando lo mismo Daniela yo me gustaría que se fuese Daniela ahora como está la cosa ¿quién puedo pensar que se vaya? Irma ya como está la cosa pero si yo tuviera que expulsar a una sería Daniela es que a mí Daniela yo no lo sé tiene mira que el extra es pero es que Daniela tiene un algo muy chungo que no me no una veleta se quiere enoyar con uno se quiere enoyar con el extra no me da ahora odia a Aida ahora se junta con ella es como según cuando me despierte según actúo hoy ¿y tú? ¿tú a quién echaría? yo a eso también porque lo que le ha dicho Ivonne es muy cierto es que tú estás en tolosara pasa algún momento tú estás en medio es que me he fijado bueno ya está no hay nada bueno ya está no solamente que nos digáis ¿a vosotros quién echaríais? si sabéis lo de la gafa ese nos lo contáis también nos tenían que decir algo más sí que se fue para navarra el padre del niño esta no es tan un bebé a mí es que me da igual o sea no no si no es que me si yo es que digo vamos a ver vamos a ver o sea si saliera que no esa mujer ay por cierto qué alegría que por fin han reconocido al del Córdoba por Dios qué lástima de muchachos no puede tanto escucha no te has mentira ay madre mía eso me ha dado mucha alegría yo es que no me meto en la vida de los demás yo eso me ha dado mucha alegría porque yo verás tú pero que lo ha reconocido él o el juez escucha el padre que ha salido y todo pero diciéndolo de mi babón pero que te lo que es juntito en plan familia yo soy antitaurina pero antes antes de la profesión te pongo a la persona y esa persona pues a mí ese chico me cae muy bien el el Manuel Díaz el hijo y lo veo que es una persona muy humana que ha luchado que sí que tiene que ya me vaya a decir lo de los toros que sí que ya lo soy soy la primera antitaurina pero también soy persona y tendrá su lado bueno y tendrá su mano pero por el lado bueno también soy humana y me identifico con eso como ha luchado ese muchacho y tal y que ese hombre siempre ha dicho que no que no que no o ha salido y ha dicho si es mi hijo dice pues no lo acabo de decir que es mi hijo no voy a estar orgulloso dice lleva mi sangre que vaya va la sangre de una lombriz es que por lo visto ahora el cordobés el padre habla al micro ya no está con la Martina que la Martina era muy bicho bueno muy bicho es que ella era muy es que era muy muy particular de verdad y bueno ella la conoce porque es de Córdoba ve explica un poquito el el backstage de todo esto es muy particular y entonces pues ahora por lo visto ya ves tú el abuelo tiene otra novia y con esta novia parece que ha cambiado ahora el talante y yo me ha dado mucha alegría por el muchacho hombre yo digo una cosa eres mayor lleva eso ha dicho toda la vida toda la puta vida que que es que son dos fotocopias o sea son dos fotocopias y ahora lo ves al otro con dos o tres niños pequeños que ya tienen dos tres ¿no? y te mira déjate de gilipolleces acéptalo disfruta con los nietos métete cuatro barbacoas y a tomar por culo pero a este y a la hija y a todo ya reconoció todo ya reconoció todo a ver si va a ser mi padre también leche hombre hay canapia bueno que ya está nos dejamos que nos vamos ya por los cerros de úvira que son ya casi las seis de la mañana tú cuando te te cabrías hace mucho de ¡eh! 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 ah y voy a hacerlo con Mati somos antitaurinos pero una cosa es cierta lo malo no es el torero lo malo es la ley que lo permite son personas yo he conocido varios son buenas personas aman a los animales solo que han crecido en ese ambiente porque yo jamás en la vida tal no hay que ir contra las personas hay que ir contra las leyes y en última instancia se cambia de profesión y hay que darle una salida a todo eso es un tema muy complicado no es que aquí somos animalistas yo no odio a la persona yo odio al hecho yo me gustaría que eso cambiase punto punto pero ojo es que a ver es que hay un concepto por favor déjame decirlo sí sí aunque nos duela a a muchos la tauromaquia desde fuera lo vemos como maltrato pero es legalmente un trabajo una actividad hay que cambiar eso punto a que a que esto no va a cortar no 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 lo voy a cortar porque no porque a mí a mí me duele aunque a mí también me duele es la realidad que la que tenemos actualmente aunque estemos en contra pero la realidad es esta la que tenemos ahora mismo y hay que luchar por cambiarlo y yo creo que poco a poco se podrán ir cambiando las cosas de hecho las mentalidades ya están cambiando mucho hay que cambiar las normas hay que cambiar las cosas que sean malos negativos quitarlo hay que hablar un montón yo es que ellos somos animalistas y yo de verdad odio odio cuando sobre todo por redes sociales se hace bullying se odia se les desea la muerte a gente por tener una actividad ojo yo soy el primero que me pongo como un loco cuando veo a un hijo de su madre maltratar a un animal pero en la calle o sea me refiero fuera de su actividad porque es un trabajo legalmente la turma que es un trabajo hay que cambiar de mentalidad hay que respetar como dice Fran de la Fran de la jungla con insultos no se consigue nada ¿queréis cambiar las cosas? hacer el cambio punto perota ya está y ahora nos tiréis encima porque nosotros sabéis que somos los primeros defensores así que nos tiréis encima y dadnos un like por este esfuerzo que hacemos desde esta lista ahora aunque lo pasamos bien ya sabéis que es un gusto para nosotros siempre compartir nuestras ideas y que estéis ahí dándonos si habéis llegado al canal por este vídeo que sepáis que tenemos muchísimos más y de todos los temas que los viernes tenemos el de gran hermano porque es lo que toca pero los demás días tenemos muchas más cosas así que si os gusta suscribiros y chao chao y nos vemos en un próximo vídeo y cortad suscríbete dale a like si te gusta lo que hay y comparte esto 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 va a ir para el canal directo